La sensación es que la gente tiene mucho interés y cuando pasa eso, indiscutiblemente hay algo que se siembra y que después se va a cosechar. Creo profundamente en las empresas con impacto, lo que hacemos desde nuestro lugar es tomar materiales de descarte industrial, convertirlos en un producto y con ese producto generar trabajo para una comunidad y después venderle a las empresas ese producto terminado con un propósito atrás. ¿Es especial venir a un congreso de empresarios y ver tantas mujeres teniendo en cuenta que antes tal vez era un lugar donde no ocupaban ese rol y han adquirido, han luchado por obtener ese lugar? Mira, últimamente la mujer está copiando un rol preponderante, está generando un empuje que indiscutiblemente por ahí no sucedía porque había falta de oportunidades. Nosotros nos dimos cuenta también eso en situaciones muy vulnerables como las que trabajamos, que esa gente tiene todo para salir adelante, lo que le faltan son oportunidades. Entonces, una vez que la oportunidad está, esa persona no solamente lo agradece, sino que lucha por el proyecto como si fuera de él. O sea que ahí hay una gran oportunidad porque esa mujer a la vez va a consumir o va a gastar eso que hace en educación para sus hijos, en la mejora constante de sus viviendas, de su hogar, de su espacio y lleva la cultura del trabajo a su casa. En tu exposición hablaste de las empresas de categoría B y del triple impacto, ¿no es cierto?, que buscan. No, que no te voy a pedir que hagas de nuevo toda tu exposición, pero al menos un resumen de qué son las empresas B. Hoy hace cuánto que en Argentina, ¿no es cierto?, vienen creciendo. Las empresas B es una organización que lo que hace es medir el impacto social, ambiental y económico, de eso se trata el triple impacto. Y cuando hablamos de triple impacto hablamos de empresas que no solamente quieren un fin de lucro, sino que quieren un bien para esa sociedad. Entonces quieren ser la mejor empresa para el mundo y no sobresalir, digamos, solamente por el tema económico. Entonces ahí hay un gran desafío, pero también hay una oportunidad porque los usuarios y las empresas quieren elegir proyectos que tengan este sello de calidad. Entonces hay que verlo también como una posibilidad de diferenciarse de al lado haciendo las cosas mejor. ¿Y tiene un número de cuántas empresas de esta categoría hay en Argentina hoy? Hay algo de 140, me acaba de decir, Bea, tiene una representante local que es multiplicadora B, así que cualquier cuestión que tengan dudas sobre ese tema, ella está capacitada y formada para poder seguir comunicando en posadas o en la provincia todo lo que tiene que ver con empresas B. La gran mayoría de estas empresas son pequeñas y medianas, ¿no es cierto?, son pymes. Me gustaría saber cómo en tu día a día, cómo viste este año en esas empresas, cómo les afectó tal vez la suba del dólar, si es que les afectó los altos costos fijos que han subido, como por ejemplo las tarifas. Mirá, no solamente son empresas chicas y medianas, sino que también hay empresas grandes que están certificando. Natura, que es la empresa de cosméticos, es una empresa que tiene en su ADN el tema del sistema B de por sí, porque trabaja con el ambiente y trabaja con lo social, y es una empresa muy grande y ha certificado. Danone, la parte de aguas también, o sea, creo que es una movida que va a generar que las empresas grandes también quieran tener este impacto positivo, y eso nos va a hacer bien a todos. En cuanto a lo que tiene que ver con la crisis, que podés nombrarla en suba del dólar, el tema de que los costos suben, somos un país que está acostumbrado a salir de este tipo de crisis y también aprovechar esa crisis como una oportunidad. Yo lo que creo es que si voy a esperar que estén las condiciones perfectas para actuar, no van a estar. Esto es Argentina, no es Suiza, no es Holanda, no es un lugar impecable, entonces las cosas salen de la mejor manera que se pueden, pero aún en contextos complejos es más importante todavía que las empresas miren lo social. ¿Y cómo te ha ido en lo personal, en las ventas durante este año? La verdad, agosto fue el mejor mes del año. Muy buen mes, es difícil decirlo porque a veces decís, uy, la gente se está quejando y voy a decir fue un muy buen mes. Yo estoy a cargo de las ventas, así que te lo puedo decir directamente. Septiembre viene muy bien, pero para nosotros los últimos meses del año, que es regalos corporativos, regalos de fin de año, justamente son meses buenos y estamos tratando de aprovechar esa oportunidad y estamos más firmes o más fuertes que los que estábamos el año pasado, así que espero dos buenos meses los que vienen.